Que el Señor bendiga ricamente, le saluda a su hermano y amigo, es Jim Calderón Valverde desde Pérez Celedón, Costa Rica. En esta oportunidad, le doy la bienvenida a esta exégesis Mateo 2.7, hoy analizaremos. Antes de empezar el análisis del versículo 7, Mateo 2.7, quiero instarlos a visitar la página de su servidor, la página casadeoraciondanielflores.es.cl Casa de Oración Daniel Flores, lo insto y lo invito para que me acompañe en esta página que usted tiene en pantalla, vienen varios temas aquí a mi derecha, la introducción, estudios bíblicos, gramática griega, exégesis. Cuando usted abre uno de estos títulos o carpetas, se le abren subcarpetas en algunos casos. En el caso que estamos viendo exégesis, se abre exégesis de Mateo, que es la que tenemos aquí abierta a la izquierda, donde vamos analizando versículo por versículo todo el Nuevo Testamento. La idea es analizar la palabra de Dios. En ese tema los tenemos resumidos en esta página, todos los videos de YouTube. Y también hay otros temas interesantes que puedes consultar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, comenzamos con el estudio bíblico del día de hoy. Hoy, Mateo 2.7, como usted lo ve y lo tiene en pantalla, comenzamos con este versículo tan interesante. Dice que entonces Herodes secretamente, llamando a los magos, averiguó de parte de ellos el tiempo de la manifestándose estrella, o de la estrella manifestándose. De la manifestándose estrella, ¿verdad? Eso lo veremos ahorita. De la manifestándose estrella, porque ahí viene tu asteros. Bueno, este es el versículo, el griego que está aquí es Tote, Herodes, Latra, Calesas, tus magos, y Cribus, en par, afton, ton hronon, tu fenomeni, fenomenu, perdón, asteros. Esto lo que dice, en la parte inferior aparece el texto de la Reina Valera, la traducción y la traducción de la Jerusalén 76. Vamos inmediatamente con el códice que aparece aquí. Voy a ver la otra pantalla. Activamos un momentito la pluma y vamos a ver primero Tote, Tote, y aquí lo encontramos en el texto del códice sinaítico. Ahí está Tote, ¿lo ve? De ahí se tomó Tote. Y aquí está Tote en el códice Vaticano. Luego tenemos Herodes. ¿De dónde se tomó Herodes? Herodes se toma del códice sinaítico. Aquí está Herodes en mayúscula, texto mayúsculo, que no, como usted puede ver, no separa palabras. Latra, 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 aquí tenemos Latra, mayúscula, aquí tenemos Latra, en el códice Vaticano. Calesas, 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 aquí aparece calesas, aquí lo ve completito. Aquí comienza en este renglón, calesas, ¿verdad? Tus magus, tus magus, aquí aparece tus y aquí aparece magus, magus, ¿verdad? Magus, ajá, completo. Tus magus, aquí aparece, completo, como viene ahí. Hasta el momento todo perfecto. Y cribosen, y cribosen, aquí aparece y cribosen. Luego en el Vaticano también aparece y, y aquí parece que hay una pequeña diferencia con, este trae una epsilon y una ypsilon. Y cribosen, y cribosen. Aquí nada más aparece una iota, aquí una epsilon y una iota. No sé qué fue lo que dije. Aquí aparece la iota. Una diferencia interesante, interesante, eso nos da pie para elaborar algunas hipótesis. Y cribosen, y luego viene par. Par, aquí viene par. Aquí viene par. Y viene afton, pronombre personal, tercera persona. Afton, esto indica que se omite la n o la ni. Afton. Plante. Tom crono. Aparece tom en el sinaítico, ronon, ¿verdad? En el Vaticano, tom, ronon. Muy lindo, muy clarito. Tu fenómeno asteras. Interesante. Ese tu es de fenómeno y es de Casi siempre se puede decir de la estrella fenómeno, de fenómeno, de estrella, de la estrella, del fenómeno o de la estrella, pero esto es un participio, entonces se traduce diferente. Entonces aparece tu, fe, fenómeno, asteros, entonces aquí aparece tu, fenómeno, asteros. ¿Verdad? Esto es lo que tenemos del códice sinaítico, lo más antiguo, los textos más antiguos que tenemos del versículo 2 de Mateo 2, 2, 7 de Mateo. Mateo 2, 7, regresamos de nuevo. Vamos a ver si hay antecedentes de este versículo. Luego, escribimos aquí, no hay otro documento, aparte del evangelio según Mateo, que relata la visita de los magos en el nacimiento de Jesucristo, ni tampoco las historias de Herodes. Cuando leemos a Flavio Josefo, no encontramos, cuando habla de la vida de Herodes, no encontramos absolutamente nada. Pero está en el documento más importante para nosotros, está en el evangelio de Mateo, que para nosotros es un libro histórico. Al menos es histórico hasta que alguien pruebe lo contrario. Entonces es un libro totalmente válido de aquel momento histórico. Vámonos ahora al interlineal, que es el que nos va a quitar un poquito más de tiempo, porque vamos a ir versículo por versículo. Entonces vamos a activar la pluma y vamos a ver, vamos a encontrar aquí primero Tote, ¿verdad? Es el primero que encontramos, Tote. Aquí lo encontramos en el interlineal, Tote. Tote, como viene aquí, es un adverbio que vamos a traducir entonces. Por eso usted lo verá aquí, entonces. Entonces, luego viene Herodes, nosotros lo hemos aquí escrito en minúscula, ¿verdad? Herodes, eso es para una función importante de la máquina, no tiene ningún otro objetivo. Es solo para que la máquina pueda, pues, ordenar y otras cosas más. Entonces, Herodes, Herodes, es este Herodes, ¿verdad? De ahí viene, eso se traduce como Herodes, ¿verdad? Herodes. Entonces, ¿de dónde venía la H? Bueno, la H venía del espíritu. De este espíritu que se transformaba en H, de ahí toma nuestro nombre Herodes, ¿verdad? Eh, dice Herodes, aquí viene la, la, viene en rojo, eh, viene en rojo las declinaciones. Herodes, la terminación is, nos va a decir que es un nominativo, ¿verdad? Aquí está. Nos va a decir que es un nominativo, porque en el, las terminaciones is, se escriben en nominativo. Entonces, un nominativo, ¿cómo se traduce? Herodes, Herodes, sin el artículo se traduce Herodes, nada más. Si hubiera tenido artículo, el Herodes, es el sujeto de la oración. Ahí tenemos Herodes, está listo, vamos a pasar al otro lado. Y vamos a activar de nuevo la pluma. Y encontramos, eh, latra, 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 lo ve, latra, en griego. Latra es, eh, otro adverbio, ¿verdad? Latra, latra, y como, es un adverbio que traducimos como secretamente. Entonces, Herodes, secretamente, Herodes en secreto, no quería que nadie se enterara, eh, viene ese secretamente, es un adverbio. Y luego dice, calezas. Calezas, aquí hay una terminación as, ¿verdad? Calezas, o sas, eso me va a decir mucho, porque este tipo de terminación me va a decir que es un participio y que es nominativo. ¿Por qué? Porque la terminación sas, la encontramos aquí, como un nominativo, es un, es un, es un participio. ¿Qué es un participio? Bueno, que viene de un verbo, un caleo en este caso, que es verbo, pero tiene una declinación del sustantivo. Usa las declinaciones de sustantivos. En este caso, eh, por ejemplo, el masculino. Usa as, antos, anti, anta. En el plural usa antes, anton, asi, antas. Si fuera femenino, vea que usa otro. Asa, asis, asi. Esto, después de haberlo hecho usted con una cantidad enorme de palabras, determina donde se ubica este nominativo, ¿verdad? Terminación as, del verbo caleo. Terminaciones del sustantivo. Eso lo encontramos en el libro de José Septién, la página 779. Ahí encontramos las declinaciones. Calezas, es un nominativo, entonces, pero es un, es un participio, ¿verdad? Es un participio. ¿Qué es un participio? Bueno, que no se va a traducir como un verbo, ni tampoco como un sustantivo. Entonces, ¿cómo se traducen los participios? Bueno, si es, si es en la voz activa, y significa llamar, eso se va a traducir llamando. Caleo, cualquiera de estos, todos, todos se traducen llamando, llamando, nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Todos se van a traducir llamando porque están en la voz activa. Si este caleo se declinara con las formas de la voz media, entonces se va a traducir llamándose. Y si se traduce con las declinaciones de la voz pasiva, se traduce siendo llamado. Es un gerundio, el gerundio. Entonces, aquí tenemos que esto se traduce como llamando. Por eso, ve aquí, llamando. Así lo hemos traducido, llamando. Vamos a pasar al otro. Y activamos de nuevo la pluma. Llamando, recuerde que escribimos entonces, Herodes, Herodes, Latra, secretamente, Calezas. Un participio, ¿verdad? Con la terminación as, llamando. Y ahora viene tus magos. Tus magos, bueno, cuando usted ve tus, ya nos dijo mucho. Nos va a decir que tus, todos sabemos que tus es un artículo plural masculino, ¿verdad? Es un artículo, recuerde que los femeninos son distintos. Es un artículo masculino, ¿verdad? Plural acusativo. El acusativo plural es tus. Y, obviamente, la terminación también, que es parecida, ¿verdad? Al artículo, magus, la terminación us, me va a decir que es un acusativo. ¿Cómo se traducen los acusativos plurales? Tus magos. Se traduce a los magos, porque está en acusativo. A los magos. Entonces, ya tenemos tus magos, listo, ¿verdad? Pasamos al otro término, activamos la pluma. Y aquí aparece, bueno, ya vamos aquí, Tote, entonces, Herodes, Herodes, Latra, secretamente, Calesas, llamando tus magos a los magos. Llamó a los magos. Herodes llamó a los magos. ¿Y para qué? Aquí viene el objetivo de esa convocatoria. Y cribosen. Y cribosen, por la terminación, en, ¿verdad? Por el aumento, y, ¿qué nos va a decir? Bueno, nos va a decir que viene de acribo, ¿verdad? Que es averiguar, acribo, lo traducimos como averiguar. Pero aquí, y cribosen, va a estar en la tercera singular, auristo. Auristo, tercera singular, y cribosen. Bien, entonces, este es un verbo de tercera persona singular. Pasemos ahora, inmediatamente, al otro término. En el otro término, en el otro término, no se me activa, aquí está. Y cribosen. Activamos inmediatamente la pluma, y vemos par. Par, par, es una preposición congenitiva que vamos a traducir de parte. Entonces, a los magos, dice, averiguó. Averiguó, es decir, le sacó ya información. Ya ellos le hablaron, le contaron. Averiguó de ellos. Par, de parte. Y viene, aftón. Aftón, si usted ve la terminación on. La terminación on me va a decir que es un genitivo plural. Pero, ¿de qué? Porque está en el masculino. Está en el femenino. Y está en el neutro. Entonces, es una, es una terminación que puede ser masculino, femenino o neutro. Plural. Significa, de ellos. Pero, averiguó de ellos. ¿De quién es? De los magos. Y, los magos sabemos que es masculino. Como lo vimos hace un momento. Por lo tanto, de ellos se refiere a los magos. Es, de ellos es masculino. Entonces, queda como un pronombre personal. En este caso, masculino. Pero vea que en los tres casos, masculino, femenino y neutro, se va a escribir. Igual, igual, igual. Entonces, de, de ellos. De parte de ellos. Sigue un, un término, ton, joronum. Que aquí va a quedar dividido. Ton y joronum en el otro renglón. Ton, joronum. Eh, que lo vamos a ver en el otro lado. Ton, joronum. Activamos, eh, ton, joronum. Estamos viendo esto. Recuerde que joronum queda del otro lado, ¿verdad? Joronum. Joronum es, eh, con solo ver usted el artículo ton y on. Ton, ya usted le va a decir que ton es un artículo masculino acusativo, ¿verdad? Es un artículo masculino acusativo. Eh, ton joronum está aquí. Ton joronum. La terminación on, lo, lo escribimos en rojo para que viera la diferencia, las terminaciones. Si hubiera sido os, nominativo, u, genitivo, o, dativo. On es acusativo. E sería vocativo. ¿Cómo se traduce un acusativo singular? Ton, joronum. El tiempo. Al tiempo, ¿verdad? Entonces, estaba averiguando el tiempo. El tiempo de qué. Y entonces viene, viene, eh, tú. Vean qué interesante esto. Porque viene este tú. Y viene asteros. ¿Verdad? Resulta que este tú. Puede ser de asteros o puede ser del fenómeno. ¿Por qué? Porque fenómeno, eh, es, es un, es un participio que tiene artículo. Y tú fenómeno es, pero asteros también. Porque puede ser de la estrella, eh, bueno, ahorita vamos a ver que es manifestándose. O de la manifestándose estrella. Pero, eh, yo personalmente digo que es tú asteros. Eh, ¿verdad? Que lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, tú. Asteros. Vamos a pasar la, 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 la filmina. Estamos ya en, en la otra. Estamos en la otra. Tú, ve que viene, eh, fenómeno. Lo ve aquí. Pero puede ser que ese tú no sea de fenómeno que se va a traducir como manifestándose. ¿Por qué? Bueno, porque viene de faíno. Recuerde que es un participio que significa que es un verbo que tiene terminaciones sustantivas del sustantivo. Manifestar se traduce como es un participio, se traduce como un gerundio, manifestando. Pero como es de la voz media, es manifestándose. Entonces, por eso hemos traducido manifestándose. Y luego veamos la, 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 el término estrella. Bueno, estrella. Estrella. Estrella es igual. Porque viene asteros. Asteros, si usted lo ve, es una terminación que es, me va a decir que es genitivo. Y viene tú. ¿Cuál es este tú? Es este tú. ¿Verdad? El artículo es de este. De la estrella. Entonces, aquí se podría traducir, averiguó de parte de ellos, el tiempo de la estrella manifestándose. Es decir, en que la estrella comenzó a manifestarse. Lo mismo. Entonces, aquí viene tú asteros. Que es el genitivo. Los genitivos, como ya lo sabemos, se traduce como de la estrella. En este caso, de la estrella. Del esposesivo. Bien, hermanos. De esta manera, llegamos al final de Mateo 2.7. Esperando que haya sido de mucha bendición para su vida. Los espero en un próximo programa.